Esa pasión tan especial que este mundo no te alcanzará para volar Seguir Y se camina pa' los chapeaos, mamé A mí no me digas que no te aprendiste mi tumbao' porque no estás combinado Mi tumbao' no tiene nada, mi tumbao' es transparente A mí no me digas que no te aprendiste mi tumbao' porque no estás combinado Si es la esencia de mi gente es mi tumbao' que está mandado A mí no me digas que no te aprendiste mi tumbao' porque no estás combinado Mira como viene y va, si es un cañón desenfrenado Por ahí pa' allá Dice, vaya camina por arriba el bambú Gira Escucha, desde los tiempos remotos vengo pulsando